Esto que escucháis No es que me lo esté inventando Es una película que hay aquí Esto es un evangelista Aquí al lado Berreando a sus fieles Como si fuera Estudiaremos en el siglo XVII En plenas guerras De protestantes católicas Bueno, bueno, bueno Esto es América de los dos señores En todo apogeo de esplendor Desde luego Dios no está ahí Porque ya está Se habrá ido asustado Bueno, eso, un saludo Necesitaba enseñaros un poco esto Porque me resulta Un poco Un poco vergonzoso Que esto ocurra hoy en día En cualquier parte de mí Que se tome tanto el pelo De las personas Como Como se toma aquí Y en todas partes del mundo Lo que pasa es que aquí Es tan escandaloso El Digamos El Mangoneo Del sistema Aquí en Brasil Que es Apavorador Como dicen aquí Se ha asustado Da miedo ¿Por qué? Porque es Franca Es decir Aquí es Es el Más corrupto De la Tierra Por tanto El que más Ayuda Necesita Del planeta Porque vamos Esto es Alucinante Alucinante Ríete tú Ríete tú De De las De las De las guerras De religión De Europa ¿No? De cualquier otra De otras cosas De ese tipo Bueno ¿Qué queréis Que os diga? Yo he estado Trabajando En los últimos Tiempos En las últimas Semanas Un poco De difusión De toda mi obra En la que estuve Trabajando Durante Buena parte De este tiempo Digamos Dos años Tanto Las salas De la libérula Prestiencia Insecto Que me costó Unos Seis Meses De escritura Para no se acelerar Desde enero 2013 Hasta Ahora no recuerdo bien Pero creo que fue Acabé De redactarlo Allí Agosto Julio Agosto 2013 Pero ya Prego ¿No? Las implicaciones De ello Pues Ya depende De vosotros Si lo lees No lees Yo He establecido Un calendario Que llamo Calendario Que llamo El Insecto Neutronics Es un calendario De 13 Meses Sigue Por supuesto Sigue Sol Sol King La matriz Maya Del tiempo 13 20 Pero Ahí se quedan Mis Mis implicaciones Y mis Coaligaciones Con Agüeyes Y con Las 13 Los mayas Tenían Más de 20 Sistemas Calendáricos Cuya base De Computo Era Este Telar Maya 13 20 Entonces Yo amablemente He cogido Este 13 20 Y lo He Usado Y yo Comienzo El año Sexto 24 De Marzo De todos Los años Gregoriano Entonces Ahora Estamos En el Segundo Año Insecto Estamos En el Año Del Saltamonte Para que Lo sepáis Y Y Nada Es un Año Especialmente Profético Especialmente Sanador Es un Año Para los Insectos Un Año De Predadores En el Buen Sentido Es un Año De Conocimiento De Sanación Sobre todo De curación Y es Un Año Similar A Manique La mano Para los Que siguen El Cándalo De las Trece Lunas El Sinconario De las Trece Lunas Pues es Similar Al Signo Manique Pero Yo He Trasladado Y He Convertido Digamos Un Nuevo Signo Que Tampoco Tiene Mucho Que Con Manique Porque Es otra Cosa Pero Se Parecen Algunas De sus Características Con este Signo La mano Que como Sabemos Es Conocer Es la Sanación Es la Curación La mano Conoce El futuro La mano Es un Signo De Fortaleza Para mi Es un Signo Guerrero Es un Signo De Dar La cara Y Quizás No Por casualidad Pues Está En Contraposición De Este Año Saturniano Semilla Galáctica Como dirían Los de las Tres Unas Con El cual Yo Ya No Sigo Me sirve Como referencia Pero Ya Digamos No Lo Practico Entonces No Me Afecta Porque Para mi Tenía Sus Fallos Y Tenía Sus Graves Defectos No En vano Pues He usado Lo he usado Este Zolkin 1320 Con permiso De los mares Claro Y He utilizado Un nuevo Sistema Calendárico Que no Tiene Absolutamente Nada Que ver Con Este Con Este De las Trece Lunas Solo en eso Que son Trece Meses Insecto Y que Sigol Solkin En el Trece Veinte Son Doscientos Sesenta Delar Doscientos Sesenta Días Pero son Trescientos Sesenta Y cuatro Más Un día Dedicado A A A Sabiduría Cósmica Univisal Entonces Todo lo Demás Es Diferente Porque Se basa En Lo que La reina Insecto Ha venido A bien Eh No la reina Insecto Sino El único Que me ha Me ha dado A bien Su Misericordia Darme Toda esa Sabiduría Por algún Motivo Y alguna Razón Que yo Desconómico Ese Sistema Me llevó A Convertir Los Kines Mayas A través Del Sincronotrón Que también Conocéis De Arguelles Pues bueno Yo me di cuenta De que el Sincronotrón Era una Metáfora También De que Esos Números Era una Metáfora Que son Códigos Numéricos Que Arguelles Mostró Como un Ejemplo Porque Toda la obra De Arguelles El gran Maestro Arguelles El doctor Arguelles Se basó En Mostrar Ejemplos Para que Nosotros Practiquemos No para que Nos quedemos Como Un dogma Con su Con su Conocimiento Con su Etudinaria Hasta hacer Unas El que haga Eso Se queda Fuera De campo Fuera De foco Porque No estamos Ni ahí En estos momentos Como dicen aquí En Brasil No es una Cuestión Baladí No es una Cuestión Gratuita Yo respeto Arguelles Y por eso Que respeto Arguelles Le digo Gracias Doctor Pero tenemos Que avanzar Thank you Very much Pero hay que avanzar ¿Y cómo? Pues Yo estoy en otro camino He realizado el salto Me he arriesgado muchísimo Me podía haber dado un gran golpe Pero bueno Si estoy ahora Frente a ustedes Frente a vosotros Y vosotras Transmitiendo esto De una manera más o menos lógica Es porque Creo que he podido Empezar En una cierta En una cierta En una cierta armonía ¿Eh? Entonces Ese El estudio Sincronotron De Arguelles Me llevó A crear Tres matrices Me Bueno Me sirve como un ejemplo Un día estaba viendo Un objeto Un ovni Delante de la luna Dicen algunos que era Venus Pero no era Venus Yo sé que era una nave Enorme Tengo un vídeo además En Youtube De ese momento Fue Una semana antes De la tragedia de Santa María Aquí en Libra del Sur En Brasil Que murieron Doscientas Cuarenta y dos personas Carbonizadas Otra De las trampas Y de las Lindezas Que nos brindan Los reptilianos ¿Eh? Desde aquí vamos a por vosotros Y bueno No es por casualidad Que el ejército de Barçaño Esté construyendo allí Ya ha construido En Santa María Pues una base Con siete pisos Subterráneos ¿Eh? Para Me imagino que En coalición Con ciertos Eh Ciertos aliens Nuestros amiguitos aliens Eh reptilianos Y Y los Zeta Grey De Reticulis ¿Eh? Zeta Reticulis ¿Eh? Los grises Y todos ellos Pues Están en Buenas Relaciones Con los gobiernos Les brindan Tecnologías Los gobiernos Les construyen Refugios Bases Subterráneas Donde ellos También Construyen Esas Tecnologías Y entre ellos Pues están creando Todo el pitote aquí Cósmico Hostil A la raza humana Intentando esperar un momento Para destruir El planeta Y largarse a la luna Que ya tienen allí Sus bases Donde hay una serie Donde hay una serie de nazis Ya allí viviendo Aunque esto os parezca Una película mala De Tierra ficción Es real Hay 30.000 nazis Viviendo en la luna Actualmente En una base En varias bases En la luna Y Bueno Pues están esperando A joder el planeta Para ir Largarse allí A la A la A la luna Ya la La base humana Que había en Marte Fue destruida Por un contingente De un ejército reptiliano En 1925 Creo O en 98 No recuerdo mucho Muy bien Todo esto Lo podéis Ver O lo podéis Descubrir Con Estoy quedando Caldo Un efecto Óptico Lo podéis Descubrir A través de la obra De Alex Collier Defendiendo Tierra Sagrada Ahí aparecen Todos Mis datos Me llevan Consiguientemente Por otros Caminos Yo no recibo Las fuentes De los andromedanos Sino de Los de la galaxia Epsilon La luz más brillante Del universo Y Y de los Ciudad terrestres También Consecuentemente Esas dos fuentes Me permiten Una gran 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 Conquiciente De Demasiado Quizás Para mi breve Vida Y para mi Limitada Capacidad ¿Por qué os digo Todo esto? Porque En los últimos tiempos He logrado Por fin Publicar mis libros Editarlos A través de una Empresa Por internet Y estoy intentando Venderlos Pero La verdad es que Eso no me interesa No me importa mucho Quien quiera Puedo enviarles Los libros En pdf Cobos 1320 1 Arroba Hotmail.com Y escribís Y yo os envío Los libros De todas maneras Los voy a publicar Abiertamente En blogs Todos y cada uno De ellos Os voy a empezar A publicar Ya La trama Del insecto Notronix Y En breve Podéis descubrir Las lindezas Reales Son cosas lindas De Pues eso De lo que estoy hablando Del insecto Notronix Y a ver si es que Me he vuelto loco O si realmente Es una cosa Que puede servir Para Desenmascarar A estos Reptilianos Y estos Grises Entonces ese día Que yo recibí Que yo vi Esa luz Encima de Ese ovni Encima de la luna Recibí Una Una Recibí Un conocimiento Fue el de crear Un sistema Parecido Al Sincronotrón Es un cubo También ¿Eh? Son Seis caras Y un Un centro Que es el cero absoluto O el infinito absoluto Y se llama La matriz Del 343 Son 343 Números ¿Eh? Al igual Que la matriz Del 441 De Doctor Arguez Realmente es muy parecido A lo que El doctor Arguez Descubrió Una copia En parte Sí Pero Hay muchísimas Cosas más Que no son copia Yo utilizo Lo que me interesa El doctor Arguez De todo Que el doctor Arguez Nos enseñó Pero Es una cosa Completamente diferente A lo mejor No soy yo Que se copia de él Sino que Es una persona ¿Vale? El tema es Que La matriz Del 343 Me lleva A descubrir Que en realidad Es una esfera En esa esfera Hay diversas Capas ¿Eh? Descubro tres Matrices más La matriz Del amor La matriz De Brasil Y la matriz De Gaugamela En honor A la gran batalla De Alejandro Magno Contra Darío Con la cual Vencieron Los ejércitos griegos A los persas Con esas Cuatro matrices La 343 La 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 del amor La del La de Brasil Y la de Gaugamela Construimos Tres caras De El cubo Pero Hacen falta Otras tres caras Entonces aparecen Tres matrices Especulares Como si fuera un espejo De estas tres principales Que Son Completamente Diferentes De esas tres primeras Se construyen A partir de Pero no tienen nada que ver Son números diferentes ¿Eh? Y descubro Otra nueva entidad Matemática Que yo le llamo El número Homenaje ¿Vale? Que es Dos letras BB Que todavía no sé qué Banco de Brasil No lo sé Y son números Completamente Aleatorios No tienen absolutamente Nada que ver con nada No tienen ninguna lógica Pero que son números Que forman parte De este Insectonotronics ¿Vale? De cada día De cada zilón O cada ciclo Insecto Una vez llegué A esto Desarrollé En el segundo libro En la ticracía Insecto O el siglo 29 Y la geología Neural Desarrollé Un sistema Que se llama Las esferas Del 343 O la esfera Del 343 Entonces Dentro de esa esfera Que hay muchísimas capas Y muchísimas Es como si fuera Una intra Intrasfera Dentro del 343 Que es La esfera Que hay dentro Del cubo del 343 Que es el cero absoluto Ahí está La esfera del 343 Pues descubro Que dentro de eso Existen Una serie De ciudades Como os cuento Y son 365 Ciudades Es decir Es Un cómputo De tiempo Nuevo Dentro del cómputo De tiempo nuevo Que yo había creado Que era Insecto Notronix Creado O descubierto Mejor dicho Porque yo no creo nada A mí me viene Como diría Al wey Somos solo secretarios De la eternidad No somos los creados Y eso es un servicio A la humanidad Yo por eso no puedo Beneficiarme De este conocimiento A no ser para Seguir manteniendo La divulgación Consiguientemente Consiguientemente Mantengo El estudio Sobre esta esfera Del 343 Y la ciudad Y entonces creo Las ciudades Del 343 Cada día Es una ciudad ¿Vale? Entonces Dentro del estudio De las ciudades Del 343 Doy otro salto Y me doy cuenta De que Hay un silo nuevo ¿Vale? Entonces cambia El cómputo de días Gracias a las ciudades Cambia el cómputo Completamente De 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 las ciudades Del 343 ¿Vale? Y ahí es donde estoy En estos momentos Que quizás tengan Que recapitular Porque Eh Porque sí Porque son A ver Yo tenía Son 365 ciudades Y yo había Descubierto 270 Es decir Cuando llega El número 270 Ciudades ¿Vale? La 271 Ciudad Ya La tengo Bien escrita ¿Vale? Que son las que tengo En el libro De la ticla Ciense Después de este pitote Y de este Follón ¿Vale? Llegué Al 2014 ¿Vale? Acabé con el libro De la tigracía Insectos Escribí otro libro Que se llamaba La amanecer Insectos Que no he podido Publicar Por no sé Qué motivo Y escribí Otros cuantos libros Por medio Un tratado De táctica Para ciberguerreros Y El manuscrito De Jacques de Molé En honor Al último maestro De los templarios Para divertirme Amigos Y amigas Y Llegamos A marzo Del año 2014 Calendario Gregoriano Y entonces descubro Que puedo publicar Mis libros O puedo Encontrar Que sean registrados Mis libros A través de internet Y puedo conseguir Un ISBN Que es Legalmente Propia de intelecto Después de ese Maravilloso Descubrimiento Gracias a Dios De ese ISBN Tengo todos Los libros Registrados Y todos Los descubrimientos A los que acabo De comentar Registrados Pero eso no significa Que sean propiedad De mía Sino Que es para Divulgación Gratuita Y universal A todos Y nos encontramos Ahora en mayo De 2014 En que a través De create space Amazon.com He logrado publicar Los libros Y estoy en el proceso De venta De ellos Pero no me Importa la venta Por eso Yo los Divulgo Como los tengo Los libros Yo los he escrito Quien quiera leerlos Gratis Por favor Que me escriba A este email Cobos Con B alta C-O-B-O-S 1-3-2-0 Guión En medio 1 A arrobita Arroba Hotmail.com Y ya está Me escribíos un email Sencillito ahí Que os decís Que os me interesa O es un loco Tal Y os envío Los libros Que queráis Tanto Las alas de la libélula Presencia y insecto La tigre Hacía y insecto El siglo XXIX Y la geología neural Que hay muchas más cosas En ese libro Además de estos descubrimientos El manuscrito De Jacques de Molay Y un tratado de táctica Para ciberguerros Son los cuatro libros principales Aunque tengo más Luego La Colmena de la Reina Por supuesto Y ya está Aunque La Colmena de la Reina Fue editado Por Por alguien en México Me da exactamente lo mismo Que si tengo que llegar A un tipo de De contienda De denuncia legal Y voy a llegar Porque se lo escribí yo En el año 2000 Y me lo robaron Pero bueno Esa es una historia Que tampoco me interesa En estos momentos Lo importante es esto Que estamos descubriendo En estos momentos Ya se ha callado El padre evangelista Como habéis podido comprobar Se ha quedado callado Y eso Espero que Pues eso Que Nos vayamos conociendo todos Yo Voy a ir Intentando Divulgar Todos estos libros Como os digo Desde Desde enero de 2013 Hasta este momento En que estoy Transmitiendo A través de este vídeo De esta cámara Este mensaje No he parado Un solo Un instante ¿Vale? No he tenido tiempo De nada Eso os lo digo Para que no sepáis Por si me veis Completamente Fuera de mí ¿Vale? Porque ha sido Un trabajo El culio No es culio Sino el culio Realmente Salvaje Necesario Y ahora Lo último Que yo puedo hacer Es que Hame ese trabajo Para mí Sin intentar Divulgarlo Y que Lo conozca Así que Tengo varios blogs Por ahí Pero bueno Si queréis Conocer Más Mi obra Pues Podéis Encontrarme En Facebook Como Aurelio Pérez De Bon Con Y allí Pues O Podéis ir A la página En Facebook Valerio Films Valerio Films Y allí Encontraréis Todo este material Que os estoy Describiendo Voy a Publicar En diferentes blogs En Tumblr En Blogger Y tal Toda la información Y la iré colocando En Como post En Facebook Y allí Podréis ver Cuál es la parte Que más Nos interesa Del trabajo No hará falta Ni que compréis Ni que os envíe El libro Por email Podéis Ver todo el material En los blogs Así que vamos Así que vamos a ir Poco a poco Con este trabajo A divulgarlo A partir de este momento Que me imagino Que va Pues Tadra un poquito Un tipecito Vamos a ir Poco a poco Bueno Creo que lo primero Será transmitir El insecto Neutronix Y después De haber Lo que Lo único Quiera ¿Vale? Que la luz Ilumine Vuestro camino Siempre Que no Os olvidéis Jamás Que os necesitamos Cada día más Que los de Epsilon También están Con vosotros Y los pequeños Y grandes Intraterrestres También Que no Os dejéis Manipular No os dejéis Comer la cabeza Que son reales Nuestros hermanos Las estrellas Quizá nosotros Seamos más Extraterrestres Que vos Todos los cuentos De hadas Todos los gnomos Adas Son seres reales Nos Invención No son cuentos De viejas Son seres reales En algunos momentos En algunos estadios De la evolución humana Se les ha llamado Ángeles En otros momentos Se les ha llamado Elfos Pero ¿Qué es La evolución humana? Hoy que es el día De la ciudad Del cronógrafo Insectos Puedo decir Que no fue Insectos Un invento Una máquina De tiempo Insecto Y os digo Que hemos vivido Ya hace Como 500 millones De años Hemos convivido Con dinosaurios Hemos Vuelto Al futuro Ya Vosotros y yo Con máquinas Que hemos inventado Ya Y si estamos En estos momentos Es para despertar Y reconocernos Por lo que ya somos Y hemos hecho Y hemos dejado Huellas En el tiempo De lo que Con nuestro cronógrafo Y con nuestra máquina De tiempo Hemos hecho Hemos dejado Relojes digitales En la época De Roma Hemos dejado Tornillos En Estratos De 300 millones De años ¿Qué más queréis? Ahí están las pruebas ¿Os creéis algo De la historia académica Oficial? Yo soy licenciado En la historia En el igual No creo nada Yo sé Que la historia No es lo que nos han enseñado Por eso No os creéis nada A mí me secuestraron Durante 20 años El Estado A través de las escuelas De la escuela Obligatoria Y eso no se lo perdono Porque me podría haber educado Perfectamente Muchísimo mejor Como persona Y como entidad Digno al universo Sin Toda esa mierda Así que luchar Contra el sistema La resistencia Cousin Continúa Cuatro días ¿Vale? Gracias por escucharme Por ellos Que son pocos Por los Chau chau